Música Bien, Oscar, contame ¿Qué se viene aquí en la Católica? Porque ya estoy viendo, remodelando educación física ¿Te van a poner la carpa? ¿Es algo añorado? No, no, no No, no Se viene en grandes obras que las estuviste viendo La carrera de educación física Va a tener un edificio nuevo Y En el sector de Pileta se va a construir, no una pileta, se va a construir la cobertura de la pileta del tinglado, que no va a ser un tinglado, sino que va a ser una infraestructura muy moderna, de mucha tecnología y va a tener todos los accesorios complementarios, vestuarios, gimnasios, todo nuevo porque justamente está aquí en el ingreso de la universidad, o sea, tiene que dar una imagen de una universidad de primer mundo. Se está trabajando para eso, creemos que este año, a finales de año, podemos tener la obra bastante terminada y también se están haciendo otras gestiones para que los deportistas que estén en seleccionados nacionales o selecciones de la provincia tengan acceso a becas y a apoyo económico o tecnológico para que estudien aquí en la universidad y eso es un paso importante porque de a poquito nos vamos acercando a lo que hacen muchas universidades en el mundo. Captan talentos. Captamos talentos. Deportivos, claro. Deportivos, pero también facilitamos a que esos deportistas puedan también seguir rindiendo en su vida deportiva, que hoy no termina a los 17 años. Hoy tenemos deportistas en el mundo que tienen 40 años o más de 40 que están en máximo rendimiento, o sea que esa mentalidad tiene que ir cambiando y la universidad va haciendo pasos para llegar a eso. La Católica tiene club, tiene escuela de iniciación deportiva, ¿en cuántas disciplinas? En muchas disciplinas tenemos básquetbol, hockey, natación. Prestamos el servicio para que cualquiera que quiera practicar aquí en la universidad pueda hacerlo. Después puede representar a otros clubes. Por el momento no es un club la universidad. ¿Por qué? Porque las universidades todavía no están compitiendo. Hay unos Juegos Universitarios Nacionales, los Juegos Olímpicos Universitarios, pero estamos muy lejos todavía. Falta consolidar esa idea, ese proyecto a nivel nacional, se hace el esfuerzo a nivel nacional para atraer a los deportistas. Pero los tenemos que mantener en actividad. No los podemos tomar para un selectivo tres días antes del torneo. Vayan ustedes, que ustedes nadaron, ustedes jugaron al volei. No, tiene que ser una continuidad, tiene que ser un club realmente y en lo posible que sean federados o que participen a nivel nacional. Oscar, la última ya, gracias por todo lo que me dijiste. ¿La natación tiene algún secreto? Para que la mamá entienda que lo puede mandar a su hijo tranquilamente. No, en ese aspecto no tiene secretos. Lamentablemente no es un deporte fácil de enseñar o una actividad fácil de enseñar. Hay que tener especialistas que se dediquen a la enseñanza de la natación. El ser humano no nació para nadar, es terrestre. Partiendo de ahí hay una complejidad, pero es una gran necesidad mundial que vos sepas nadar. Nosotros estamos rodeados de lago, de ríos, de mares. Es decir, en todos lados si queremos disfrutar de piletas, del agua, tenemos que saber nadar. Si no, te morís ahogado. O sea que es una prioridad aprender a nadar. Oscar, muchas gracias. Muchos éxitos y seguramente nos vamos a estar viendo con el avance de las obras. Esperamos, en cualquier momento. Gracias.